Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, él te trata mal, yo te traigo flores, dame una oportunidad Él te jura un falso amor, es un abusador, juega con tu corazón Sabes decir que no, como decirte que te quiero, que muero por tu amor Yo no he perdido la ilusión, ni el tiempo, ni la razón Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, él te trata mal, yo te traigo flores Dame una oportunidad Tu cuerpo y el mío juntitos bailando Tu boca y la mía felices gozando Vas moviendo la cintura, me sube la temperatura Yo te regalo mi universo, ya no lo pienses más Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, él te trata mal, yo te traigo flores, dame una oportunidad Déjame decirte mami una cosita, yo te doy lo que tú necesitas Solo quiero que tú seas mía, quiero hacértelo La mano yo te bajaré, mi corazón te lo daré, conmigo vas a enloquecer Yo quiero estar contigo Oye, déjame jurarte este mal de amores, me duele verte llorar Oye, él te trata mal, yo te traigo flores, dame una oportunidad Oye, él no te quiere, no sabe cuidarte Oye, yo tengo un mundo pa' darte, yo solo quiero cuidarte Oye, muérete, me mueve la cintura Oye, que seas mía, toda la vida, solo eso quiero